Buenas tardes y lo primero muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir. Yo lo hago desde un lugar en el que tuve el cuerpo y tengo el cuerpo mucho menos expuesto que lo tiene el María Eugenia y yo creo que sobre todo Ada. Y por ello voy a compartir lo que voy a compartir desde la perspectiva de alguien que está en los movimientos sociales, que acompañó más o menos de cerca los procesos, pero que ni muchísimo menos lo ha vivido con la intensidad y a veces con el sufrimiento que lo ha vivido quienes habéis estado dentro. Lo primero que quería agradecer es la iniciativa y la quiero agradecer muy, muy sinceramente porque yo he hecho mucho de menos, muchísimo de menos, que no haya habido en muchos lugares una reflexión profunda sobre qué pasó, cómo sucedieron las cosas, qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal y cómo activar la imaginación para seguir hacia adelante. Y me parece que es fundamental porque no puede haber una imaginación productiva sin memoria y la reclamamos para tantas cosas y creo que para esto también es absolutamente necesaria. Yo según estaba escuchando las intervenciones que estabais haciendo, estaba recordando a muchas compañeras, digamos que vivieron esto con enfermedad a veces, que lo vivieron desde un dolor brutal, que fueron tremendamente y todavía son tremendamente agredidas, sobre todo en el espacio mediático. Yo creo que una clave para repensar un poco la política desde la perspectiva feminista es casi generar una especie de estructura de autodefensa que sobre todo en el plano mediático nos recoja, nos ampare y no nos deje tan absolutamente vulnerabilizadas y solas como se ha dejado muchas veces ante unas agresiones totalmente inasumibles a muchas compañeras. Creo que ha habido una tremenda violencia mediática, al igual que unos tiempos que tenían poco que ver con las reflexiones feministas. Creo que los tiempos que se han vivido en la política durante todo este periodo han sido unos tiempos poco compatibles con la vida. No estoy dentro de la institución y no sé si hay estrategias para poderlos frenar, pero desde luego me parece que el ritmo en la toma de decisiones, en el estar saliendo a poner el cuerpo con montones de circunstancias que iban viniendo sobrevenidas, desde luego no son tiempos que muchas veces permitan pensar y asumir las cosas que estamos planteando y pensar los tiempos en común y el apoyo mutuo de otra manera. Quería señalar también, bueno, lo señalabais en la investigación, que como persona que lo ha vivido un poco de fuera, pero no tan de fuera, o sea, he tenido gente muy cercana que lo ha vivido, yo creo que no es sano vivir con tantísimo dolor las cosas que se han vivido. Yo afortunadamente a veces cuando iba a Barcelona o cuando llegaba a Coruña y veía que había espacios donde lo relacional se había seguido cuidando a pesar de toda la dificultad, pues me daba mucha envidia. Creo que en Madrid eso no sucedió de la misma manera o no sucedió en casi todos los lugares, aunque obviamente hubo como espacios de pequeña autodefensa y espacios de cuidado mutuo que permitían que las personas se sostuvieran. Pero creo que toda la dinámica interna no estuvo, creo yo, de forma mayoritaria, salvo excepciones, a la altura del proceso de cambio que se quería poner en marcha. Creo que se reprodujeron culturas políticas de la humillación y del zasca, se reprodujeron culturas políticas de la jerarquía tremenda, que insisto, yo ya a mí ya no lo vivo con dolor, ya las tengo como metabolizadas, pero me parece que es muy importante mirarlas, analizarlas, verlas, reconocer los daños que se hacen precisamente para intentar buscar estrategias que permitan hacer las cosas de otro modo. Yo creo que es preciso buscar otro tipo de institucionalidad, no solamente en las instituciones públicas, sino también en la institución política, vease de partido, de movimiento y de cómo nos presentamos. Hay toda una labor casi que se hizo destituyente del partido político clásico, pero creo que hace falta instituir otra cosa diferente y en esa cosa diferente creo que tiene que haber espacios para el sostenimiento, espacios donde la gente llegue y pueda llorar, espacios donde la gente se pueda sentir vulnerable sin ser ridiculizada, sin sentirse débil, simplemente sintiéndose persona como eres, persona vulnerable, persona frágil, que tienes momentos que son inherentes a la vida, donde tienes ganas de llorar, donde tienes ganas de sentirte dolida y hay que construir esos espacios para crear una fortaleza que sea colectiva y no esa idea de fortaleza que solamente es posible hacer cuando te desgajas, te desvinculas o te separas emocionalmente de lo que quieres cambiar. Digamos que cuando decíamos que queríamos políticas que ponen en el centro la vida, es que queremos políticas en donde para poder aguantar, para poder sobrevivir, no te tienes que convertir en alguien que de repente se blinda emocionalmente ante todo. Yo creo que no puede haber una política si no nos siguen doliendo las cosas, pero claro, las cosas tienes que tener como un espacio alrededor que permita que las cosas te duelan y te duelan sanamente, porque es normal además que lo hagan y es sano que lo hagan. Termino diciendo que me parece que la existencia de la red es clave por los tiempos que estamos viviendo y los que vienen. Estamos viviendo momentos en donde las crisis que tenemos evidencian profundización de las desigualdades, evidencian que la precariedad vital en todos los ámbitos de la vida ya no es una cosa coyuntural, sino que es estructural, que evidencian que hay muchas personas que están quedando arrinconadas en los márgenes de la vida y que yo creo que el municipalismo, las políticas municipalistas siguen siendo las más cercanas. Y por tanto, cuando queremos, digamos, que esas políticas municipalistas sean políticas que valgan para generar mejores vidas para la gente, que resuelvan necesidades, que generen comunidades más sanas y más cohesionadas, me parece que la mirada feminista es la que lo vertebra y estamos hablando de políticas que necesitan del vector del cuidado y no me estoy refiriendo al cuidado de una persona mayor o al cuidado de una persona pequeña o de una persona diversa funcional estrictamente, me estoy refiriendo al cuidado como faro y como palanca del conjunto de la política pública, es decir, como elemento articulador. Podemos pensar en un tratamiento de la extranjería con cuidado o sin cuidado, podemos pensar en políticas fiscales con cuidado o sin cuidado, podemos pensar en un urbanismo con cuidado o sin cuidado y eso lo vertebra desde mi punto de vista la mirada feminista y en mi caso la mirada ecofeminista, que yo creo que compartimos también las que estamos aquí. Por tanto, creo que tenemos por delante los grandes retos estos de generar alianzas público-comunitarias entre las instituciones, entre la gente y me parece que este espacio posibilita el seguir pensando y posibilita, es un espacio valiente, que no rehúye el mirar atrás y el reconocer todas las cosas que se hicieron bien, pero también muchas que no se hicieron tan bien y hay que hacerlo colectivamente, en común. Por tanto, agradeceros el espacio y en lo que yo pueda también contribuir, aunque no he estado en ninguna institución pública, estaré encantada de poder acompañar. Así que muchas gracias.